¡Ah! Mire, González, estoy más que harto de repasar exámenes. ¿Cuál es su queja esta vez? Pues que mis exámenes se merecían mejor nota. ¿Ah, sí? Se refiere a estas, dos en lengua y un tres en sociales. Esas notas son injustas. Lo que pasa es que usted me tiene manía porque mi padre le quitó una novia cuando estaba en la universidad. ¿Cómo se atreve, González? ¿Qué insidia es esa? Un examen cualquiera. Sociales. A la pregunta a quien pintó la cúpula de la catedral de Florencia, va usted y responde... Brunelleschi. ¿Es que la pintó Brunelleschi? ¿Eh? Brunelleschi. ¿Ah, sí? Muy bien, hombre. Eso lo tendrá que decir la enciclopedia, ¿no? Por Brunelleschi. Por Brunelleschi. ¿Lo ve? ¿Qué? Que si lo ve. Claro. Claro que lo veo. Que veo que eres un listillo. Bueno, la pregunta se refería a quién pintó la cúpula por fuera, no por dentro. Pero claro, como vamos deshovarado. Pero si por fuera es de mármol. Con más razón para pintarla. Con el rovín de la lluvia. Para que no se venga el mármol abajo. Ve cómo me tiene manía. Ya. ¿Dónde está Ecuador? Y va usted y responde, en el norte de América del Sur. Es que está en América del Sur y su capital es Quito. Con que sí. Lo veo. Que si lo veo. ¿Eh? Claro. Ecuador. El Ecuador del que yo estaba hablando es el que divide el hemiciclo norte del hemiciclo. ¿Qué vas a decir el hemisferio? Vaya, vaya. Pero usted se refería... ¿Usted qué sabe a lo que yo me refería? Usted no tiene ni idea. González. Márchese. Ah. Que sea la última vez que usted va comentando por ahí que yo le tengo manía. Este centro no hace distinciones entre alumnos. Puede retirarse. ¿Qué?